La gente, ¿cómo están? Vamos a estar hablando del Liverpool Villarreal y es que sí, tenemos nuevo finalista, el Liverpool va a ir a la final, va a jugar una final más y hay que platicar más que del partido, vamos a estar analizando todo lo que ha hecho el Liverpool bien para poder llegar a una final más y todo lo que tiene que hacer el Barça, ¿qué tiene que ver el Barça para parecerse al Liverpool? Y es que sí, el Liverpool cuando llegó Klopp no es ni siquiera calificó en la Champions del primer año entonces es algo que apuntar, es algo que recordar y recordar que el Barça si llega a estar con paciencia puede llegar al nivel tanto del Manchester City como del Liverpool pero antes de nada les quiero pedir que se suscriban, estamos tratando de llegar a 200 suscriptores y necesito de su ayuda y entonces sí gente, vamos a platicar, vamos a hablar de absolutamente todo y es que sí, como les digo Liverpool está en una final más me parece que son 3 finales en los últimos 4 años, es algo para aplaudirle al Liverpool aunque no han podido ganar todas ellas, obviamente que lo que han hecho es impresionante obviamente la lucha que han llegado y el proyecto que están haciendo tanto Jürgen Klopp como el Liverpool es para quitarse el sombrero, para mí a día de hoy junto con el Manchester City es el mejor equipo del mundo una final Manchester City-Liverpool sería lo mejor que nos podría pasar a todos los amantes del fútbol veremos mañana si el City es capaz de ganarle al Real Madrid pero veremos y lo que les decía, creo que el Barça tiene que aprender de los dos equipos tanto del Liverpool como del Manchester City, ¿por qué? porque los dos confiaron en su proyecto antes de que llegara Klopp y antes que llegara Guardiola, a Liverpool y al Manchester City respectivamente la verdad es que a los equipos no les iba bien, el primer año de Guardiola en el City es bastante malo no gana ningún torneo y lo único que logra hacer es meterse a Champions y lo mismo con el Klopp, Klopp tampoco cuando llega tampoco hace un buen papel de hecho pierde en la final de la Europa League contra el Villarreal me parece que es y no acaba ni siquiera calificándose a Champions pero ¿qué pasa? los dos equipos, tanto el Liverpool como el Manchester City como sus aficionados tienen calma, tienen paciencia y lo único que hacen es apoyar a su equipo y ahora vean dónde están su equipo, sus doce equipos para mí, a día de hoy debería ser la final de la Champions son los dos mejores equipos del mundo y salvo sorpresa, para mí va a ser la final de la Champions creo que sería algo hermoso ver al Manchester City y al Liverpool porque son dos equipos que juegan al ataque son dos equipos que a cualquier equipo le gusta ver yo creo que este Liverpool y este Manchester City no son los que mejor están, los que mejor juegan y es que son impresionantes ya lo hemos visto, tanto en los dos partidos que han jugado el Liverpool-Manchester City, en los dos partidos de la Premier quedaron 2-2 y en el partido del FA Cup, aunque el Manchester City tenía suplentes quedaron 3-2 entonces ese es el modelo de juego ese es el estilo que el Barça tiene que seguir el Barça tiene que aprender de estos dos gigantes equipos pero que a día de hoy lo que hicieron bien fue apostar por sus entrenadores el Barça ya tiene un grandísimo entrenador como lo es Xavi Hernández ahora solo falta que les pongan las piezas de ajedrez adecuadas y el Barça estoy seguro que se va a levantar y el Barça va a brillar y en eso el Barça tiene que aprender de Liverpool si el Barça es capaz de hacer eso el Barça estoy seguro que nos va a ir muy pero muy bien el Barça tiene que recordar su metodología el Barça tiene que regresar a su ADN pero si lo hacemos, si lo logramos si logramos aprender de estos dos gigantes como Liverpool y el Manchester City estoy seguro que el Barça va a estar peleando por absolutamente todo ya no solo este año, sino en futuros años pero bueno gente, pues muchísimas gracias la verdad que quería hacer este video aunque fuera un poco rápido si les gustó déjenme en los comentarios que piensan del video y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!